¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y vamos con otro remembering the goal, ¿no? Bueno, en este caso es el de Najim, para el que no conozca a Najim, Najim era un jugador español, pero de descendencia marroquí que jugaba en el año 95, jugaba en el Zaragoza, ¿vale? Bueno, ahí tenéis a Pardeza, ¿vale? ¡Uah, qué grande, ¿verdad? Bueno, sobre todo los de Zaragoza, ¿no? Recordaréis, pero yo creo que toda España recuerda esta final, ¿no? Por lo histórico que es que un club, pues bueno, pues no tan grande como el Zaragoza, consiguiera ganar nada más y nada menos que al Arsenal en París, en el Parque de los Príncipes, por 2-1 a falta, a falta de 10 segundos para terminar con la prórroga, ¿vale? Iban 1-1, faltaban 10 segundos para el minuto 120, ya nos íbamos a los penaltis y ocurre, pues bueno, muchos lo han llamado el mejor gol de la historia en una final, ¿vale? Porque la verdad es que es todo un golazo, además el portero que estaba en la portería era Sheeman, ¿vale? Es un jugador además que, bueno, lo tenéis en Food Legend, ¿no? A Sheeman, o sea, es todo un porterazo, ¿no? Y bueno, pues os dejo con el gol porque, ya digo, faltan 10 segundos para que acabe el partido y ocurre esto que vais a ver ahora. El balón para Najin, y Najin lo que ha tentado es, va a tirar Sheeman, ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos, el gol de Najin, todos al campo, Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo, impresionante, el Zaragoza, ha marcado el gol en el último instante, tendrán que salirse del terreno de juego, pero es que eso es imposible. Bueno, lógicamente habla del minuto 14 y 50 segundos de la segunda parte de la prórroga. O sea, es que ya se iban a los penaltis, ya, ya iba a pitar el árbitro, ¿vale? Porque no iba a dar más tiempo, los jugadores estaban muy cansados, ya estaban reventados de, pues eso, pues de todo lo que habían corrido. Y el gol tiene su mérito por muchísimas razones. Primero, porque es un golazo. Desde el medio del campo prácticamente, tremenda volea, fijaros cómo le pega. Segundo, porque va muy ajustado, ¿vale? O sea, pasa entre el portero y el palo, es que fijaros, es que, Dios, es que no había hueco para nada más, ¿vale? Luego es que encima se lo mete a Sheeman. Es que estamos hablando de la final de la Recopa de Europa que, bueno, os puede parecer, ¿y qué es eso? Pues si es algo así como la Europa League, ¿no? Pues es que era más, era más importante. Estaba, estaba la Copa de, vamos, la Champions League, para que me entendáis, ¿vale? Y después estaba la Recopa de Europa, pero es que no es tan fácil como ahora. Es que ahora a la Champions pueden ir hasta cuatro equipos en España, ¿vale? Antes no, antes no, antes solo iban un par de ellos. Y la Recopa, la Recopa de Europa quizás era hasta más difícil, porque solo iban los campeones de Copa de cada país, ¿vale? En el caso concreto en España, solo iba el campeón de la Copa del Rey de ese año, ¿vale? Así es que, bueno, el campeón de Copa fue el Zaragoza, y tienes esta oportunidad para ganar la Recopa. Bueno, este es el gol que recreo yo, ¿vale? Ya lo veis. Bueno, está bastante, bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Bueno, yo creo que sí. Una pena que el portero no se haya caído, ¿no? Pero, bueno, aquí os pongo la comparativa del gol. Podéis ver. Y, bueno, yo creo que está bastante bien recreado este fantástico gol de Najim que da el título, que da el título, bueno, fijaros, ¿no? Es que encima están jugando contra el Arsenal, ¿no? Y ganar de esta manera, fijaros, fijaros, pardeza, madre mía. Es que qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos. Yo, en serio lo digo, o sea, esto no se trata, ¿vale? Si este gol se lo hubieran metido, por ejemplo, al Atlético de Madrid, ¿vale? Yo, a ver, se trata de, porque yo soy del Atlético, quiero decir, ¿no? Se trata del gol, ¿vale? Es que he recibido comentarios, por ejemplo, en el gol de Maxi, he recibido comentarios de gente de México que me dice, pues dislike porque el gol se lo meten a México. A ver, ¿yo qué culpa tengo? Cambiar de portero, ¿vale? O sea, a mí, yo, yo no tengo culpa ninguna. El gol de Maxi es un golazo y tiene la repercusión de que, joder, fue marcado en un mundial y ese gol dio la vuelta al mundo. Con el de Palop, de cabeza, lo mismo, ¿vale? Y ha habido gente que me dice, ah, pero es que no sé qué, que dislike porque le ha metido gola... A ver, son tonterías. El gol de Palop, la magia que tiene el gol de Palop, tampoco es que sea ningún golazo el gol de Palop, ¿no? Simplemente mete un gol con la cabeza. Pero, hostia, es que es el portero. Y es el minuto 90. Es que ya estaban eliminados. Y gracias a ese gol, ¿no? Que marque gol un portero, hostia, es que tiene muchísimo mérito, ¿no? Que subir a un córner y justo que te la echen a ti y justo que la metas. O sea, vamos, son muchísimas coincidencias. Valorar eso, hostia, valorar eso. No seáis anti nada, anti... anti Barcelona, anti Catalán, anti Madrid, anti... no sé qué, anti Sevillista. Son tonterías. Aquí de lo que se trata es de... del fútbol bonito, del fútbol con clase. Concretamente esta serie no es que trate sobre un gol bonito, sino sobre un gol histórico, ¿vale? Un gol, bueno, bonito o histórico, en este caso es las dos cosas, ¿no? Bonito y histórico. Porque, bueno, mucha gente bautiza este gol como el gol más bonito de toda la historia en una final. Eh... Yo así lo creo, sí. O por lo menos uno de los que más. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Remembering the Wild. Un saludito y adiós. Siempre quise dedicarme al fútbol. Es mi motivación en este mundo. El rumbo que sigo es el que me marca el valor. No jugamos con los pies, lo hacemos con el corazón. Si lo sientes como yo, si compartes mi calor, si sudas la camiseta, si defiendes...